¿Se te paró el corazón cuando Daryl fue disparado por la espalda en el capítulo anterior? Pues prepárate para un capítulo de una hora lleno de suspenso desde el primer minuto, o mejor dicho, los últimos 10 minutos. Vamos, esto es producido por AMC, Always More Cliffhangers, en donde verás la primera aparición de Negan, el villano más malo de todo el universo de The Walking Dead. Pero antes hay muchas cosas más importantes que debes ver, como unos 5 minutos en los cuales Rick demuestra lo tan puto amo que es, Estando confiado de que ganará porque según él ya mató a Negan. Y enseñándonos que la mejor forma de defender una comunidad es dejar a tus peores hombres en la defensa de la misma, estando de más en desventaja numérica. Y solo para dejarlo claro, el motivo del viaje es que Maggie se siente mal por el leve justo después de que Neat le haya cortado el pelo, demostrándonos una vez más que dejarte el pelo corto es la peor decisión que puedes tomar siendo mujer. Sigue a Rick haciendo el papel de ratón encerrado durante 50 minutos, caindo en la misma trampa del bloqueo de carretera una, y otra, y otra vez. Ignorando completamente cómo es que los salvadores saben que Rick va hacia Hilltop y exactamente qué camino va a tomar. Síguelo, mientras su confianza inicial por ser el protagonista y saber que no puede morir es cambiada por miedo al saber que la chica que ama podría estar en peligro, a pesar de no haberse acordado de ahí en todo el día. Y cambiada de nuevo a una expresión de terror que no se ha dado cuenta que Rick se acaba de dar cuenta de lo tan jodido que está. No digo nada, pero ¿no es un poco obvio que tras haber matado a unas 70 personas de un grupo de bandidos, su queridísimo y carismático líder vaya a buscarte en busca de venganza? Solo pregunto. Pero si te pareció suficiente preámbulo y ahora así será la aparición de Negan, pues te equivocaste, hay mucho más que mostrar. Olvidabas la orf argumental de Carol Morgan y el salvador que los perseguía, pues Morgan se encuentra convenientemente con una malherida a Carol, trata de ayudarla, pero logra escaparse, a pesar de que a duras penas pueda caminar, bla 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 bla, el salvador por causa de la idea del destino encuentra a Carol, bla 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 bla, la hace sufrir en búsqueda de vengarse de una persona a la que conoció literalmente ese mismo día, y convenientemente, sí, de nuevo, le da tiempo suficiente a Morgan como para poder dispararle en la cabeza y ser el héroe que rescata a Carol. Mandando al trasto la filosofía por la cual nos fuimos a comer una hora de capítulos sobre cómo aprendió a usar el palo mientras todos queríamos saber qué fue lo que pasó con Glenn. Todo esto para que finalmente esta trama termine con la forma más predecible del mundo, encontrándose con personajes de Juego de Tronos. Siente la adrenalina, de ver a Brahma dejando de aquí para allá, mientras a Eugene se le ocurre la mejor idea del mundo, la cual consiste básicamente en que el grupo de Rick tiene que ir con una mujer enferma de una camilla, caminando hacia Hilltop, mientras se trata de engañar a los salvadores, quienes demostraron haber visto la serie, pues a ver exactamente por dónde es que se va Rick y dónde cerrar el camino. Y es en este momento donde te das cuenta a dónde es que ha ido todo el presupuesto de este episodio. Vive el momento climático en el cual Carl dice que no dejará que nadie más muera. Nuestros héroes serán rodeados por una gran cantidad de salvadores, en donde se demuestra que Endingham probablemente haya sido director de coro antes del apocalipsis. Estos silbidos no son improvisados. Y por fin ha llegado el momento de conocer a nuestro villano más villano de The Walking Dead, Negan, y no viene solo, viene con chistes. Es buenísimo. Luego de 10 minutos de un ambiente muy tenso creado con mucha charla, 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 y más charla, ha llegado el momento donde por fin veremos a quién mata a Negan. Los fans del comic han esperado este momento desde el 11 de julio del 2012. 2012, en este momento se escribía así y era lo más normal del mundo. Prepárate para sentir el terror de ver como Negan te rompe la cabeza con un bate desde la primera persona, mientras hace sus oportunos comentarios sacados directamente del comic. Y cuando parece que por fin sabremos quién fue la víctima a este momento tan esperado por todos los fans de la serie, y que la cámara cambiará de perspectiva para ver al personaje, créditos. Vive la emoción de ver que hasta los jugadores de Minecraft suben un video de a quién han matado a Negan, haciendo que ese tema esté tan quemado que probablemente este video vaya a recibir críticas por el simple hecho de llevar final de temporada 6 en el título. Demostrando una vez más que AMC es una empresa calitativa, puesto que era material sobre el cual puedes hacer mil videos y recibir muchas visitas en todos. Esfuérzate para no ser un hater de AMC por haber arruinado uno de los momentos más icónicos del comic y uno de los capítulos mejor armados de la serie, con la única intención de generar audiencia para la temporada número 7. Mientras intentas contener tus indios homicidas en contra de la persona que se le ocurrió hacer esta agarración, protagonizado por las flechas de Daryl que nunca se recuperarán, violencia de género, un cambio al cómic, Negan jubilado, Trevor de GTA, y todas las teorías sin sentido que verás en estos 6 meses hasta el inicio de temporada número 7. Por favor, ¿qué tiene que ver que Negan no mata heridos? Por algo hizo el juego para elegir una persona, dejen de decir tonterías. Ja, si te pareció indignante este cliffhanger mal hecho, forzado y mal ubicado, pues prepárate para cuando sepas la noticia de que AMC va a buscar demandar a la página que publique el spoiler de Negan, como si ellos no tuvieran la culpa de que todo esto esté pasando, ya que pudieron haberlo mostrado directamente la muerte del personaje en el capítulo en sí. Y bueno, he hecho este video porque la verdad que me pareció muy gracioso hacerlo, es una idea que se me ocurrió y dije, pues, vamos a ver, ¿no? Y nada, espero que YouTube no me dé Van Hammer por haber usado mucho contenido de The Walking Dead. Espero que no, la verdad, pero bueno, espero que les haya gustado, este video es simplemente una broma, ya les digo, el capítulo me pareció genial, en mi opinión. Está muy bien hecho, más con el tema de Rick yendo de un lado para otro, está bien hecho esto, es mucho suspenso, pero pues quería hacer un tipo de broma a esto, ¿no? Al capítulo, ya sabemos que Cliffhanger es fatal, y ya está. Espero que les haya gustado este video, como siempre aquí Chico Black, que tengan un buen día. Un saludo para Lucero Reynoso que me lo pidió, y ya está, hasta luego.